En este gráfico puedes ver cuánto cuesta una casa en comparación con el dinero que ganamos. Ahora mismo los precios de las casas están en su punto más alto en toda la historia. Las casas nunca han sido tan caras en relación con el dinero que ganamos. Es como si tuviéramos que pagar mucho más dinero para comprar una casa en comparación con lo que pagábamos antes. Para que te hagas una idea, en la década de 1980 tenían que lidiar con tasas de interés muy altas. En ese entonces, una casa grande con cinco habitaciones en Surrey costaba alrededor de 80.000 libras. Eso era aproximadamente tres veces el precio de una casa en relación con lo que ganaban en esos tiempos, en los que pensaban que estaban en un mal momento económico. ¿Qué pasaría si supiesen que la situación actual es aún más complicada? En el año 2023, comprar una casa es el doble de difícil en comparación con aquel momento en la década de 1980. Y lo peor aún está por venir, porque las tasas de interés no han terminado de subir. Imagina que las tasas de interés suben hasta el 5,5%. Es algo que se espera que pase. ¿Sabes qué significa eso? Significa que los pagos de la hipoteca, es decir, el dinero que tienes que pagar cada mes por tu casa, serán aproximadamente el 45% de los ingresos de tu hogar. Y eso ni siquiera incluye las facturas y el aumento del costo de la vida que hemos experimentado durante el último año. Mucha gente está preocupada de que pueda haber un colapso en el mercado de las viviendas. Pero no te preocupes, vamos a explorar los hechos y las cifras juntos para entender si es mejor comprar una casa ahora o hasta qué año esperar. ¿Cuál es el problema? Bueno, aquí está la situación. Si tienes 55 años o más, es probable que ya seas dueño de tu propia casa y no tengas que preocuparte tanto por esto. Pero si eres más joven, es probable que tengas una hipoteca. Una hipoteca es un préstamo que obtienes para comprar una casa. Pero aquí viene la parte complicada. Tienes que pagar una parte del dinero que pediste prestado cada mes junto con los intereses que el banco te cobra. Por ejemplo, si tienes una hipoteca de 200.000 dólares, cada mes tendrás que pagar una cantidad específica que incluye el interés y una parte del dinero prestado. Esto nos lleva a dos problemas. El primero es que si tienes una hipoteca con una tasa de interés variable, es probable que ya estés sintiendo las consecuencias del aumento de las tasas de interés. Los hogares simplemente no pueden permitirse esos aumentos en los pagos de la hipoteca. ¿Por qué? Imagina que una familia tiene una hipoteca con una tasa de interés variable. Esto significa que la cantidad de dinero que tienen que pagar cada mes puede cambiar dependiendo de cómo se muevan las tasas de interés en el mercado. Supongamos que cuando obtuvieron la hipoteca la tasa de interés era del 2%. Esto significa que cada mes pagaban una cierta cantidad de dinero por su hipoteca, digamos 500 dólares. Pero después de un tiempo, las tasas de interés subieron al 5%. Ahora, debido a ese aumento, la cantidad que debes pagar mensualmente ha aumentado. En lugar de 500 dólares, ahora tendrían que pagar, por ejemplo, 800. Es un aumento muy grande. ¿Y qué pasa si no pueden permitirse pagar esa cantidad extra? Imagina que esa familia tiene un presupuesto mensual ajustado y no pueden permitirse pagar 300 dólares adicionales cada mes. Podrían enfrentar dificultades para pagar sus otras facturas y necesidades básicas como alimentos, ropa y servicios públicos. Esto puede generar mucho estrés y preocupación para la familia. Por eso, es importante que las personas entiendan los riesgos de tener una hipoteca con una tasa de interés variable. Los aumentos en las tasas de interés pueden hacer que los pagos de la hipoteca sean demasiado altos y difíciles de pagar para algunas personas. Por eso, es esencial considerar cuidadosamente los pros y los contras antes de elegir una hipoteca y asegurarse de poder manejar los posibles aumentos en los pagos si las tasas de interés suben. Pero pasemos al segundo problema. Las hipotecas de tasa fija. Verás, en el Reino Unido hay muchas personas que tienen contratos de hipotecas fijas que duran dos o cinco años. Esto significa que después de ese tiempo, cuando el contrato termine, las tasas de interés pueden cambiar y sus pagos mensuales pueden aumentar tanto que no podrían seguir pagándola. Entonces, ¿qué pasa cuando la gente no puede pagar las hipotecas tan caras? Pues resulta que muchas personas intentan vender sus casas en el mercado. Pero aquí viene otro problema. Nadie más puede permitirse comprar esas casas tan caras. Y cuando la demanda de casas disminuye, los precios comienzan a bajar. Y eso crea un círculo vicioso. La gente no puede pagar las hipotecas, intentan vender sus casas, pero nadie puede comprarlas. Lo que hace que los precios bajen aún más. Esta situación se ha vuelto más complicada debido a la pandemia. Después de que comenzó, las tasas de interés eran muy bajas, lo que permitió a las personas comprar más casas y más caras. Pero ahora, con las tasas de interés subiendo, las mismas casas se vuelven mucho más costosas de mantener. Y eso hace que sea difícil para la gente seguir pagando sus hipotecas. También hay otros factores que empeoran la situación. Los precios de los alimentos están subiendo debido a la guerra y las facturas de energía también están aumentando. Esto hace que vivir sea más caro y que la gente tenga menos dinero para pagar las hipotecas. Y cuando la inflación, es decir, el precio de las cosas, sube, el Banco Central tiene que aumentar las tasas de interés para controlarla, lo que hace que las hipotecas sean aún más caras. De esta forma la gente pide menos dinero prestado, compra menos y así es como la FED regula la economía. Entonces, ¿va a haber un desplome del mercado inmobiliario? Vamos a ver qué ha pasado antes, qué está pasando ahora y qué podría pasar en el futuro. Empecemos por lo que ya pasó. Desde que comenzó la pandemia, algo raro sucedió en el mercado inmobiliario. Mucha gente decidió quedarse en sus casas y no vender, pero al mismo tiempo había muchas personas que querían comprar. Fue como si todos quisieran comprar casas al mismo tiempo. Esto hizo que hubiera muchos más compradores que vendedores y cuando hay mucha demanda y poca oferta, los precios suben. Además, hubo un descuento en los impuestos que tenías que pagar al comprar una casa, lo cual hizo que fuera más barato. Fue un muy buen momento para comprar una casa, pero eso también hizo que los precios subieran aún más, hasta un 30 o 40% más de lo que deberían costar. Las casas se vendían muy rápido y a precios muy altos, incluso antes de que se pusieran en el mercado. Imagina que pones a la venta tu casa por 200.000 dólares, pero alguien te ofrece 260.000. Eso es mucho más de lo que vale. Pero los bancos decían que estaba bien, y los tasadores decían que la casa valía 260.000 dólares, aunque no fuera verdad. Esto hacía que todas las casas fueran más caras y más difícil para la gente poder comprar una. Ahora, después de un tiempo, estamos viendo que los precios se están relajando un poco. No sabemos hasta dónde llegarán a bajar o mantenerse. Esto se debe a que las personas que tienen una hipoteca con una tasa de interés variable ya están sintiendo los efectos de que los intereses suban. Y todavía se espera que los intereses sigan subiendo más. Imagina que quieres comprar una casa, pero no quieres pagar un precio tan alto como antes. Ahora los vendedores de las inmobiliarias están diciendo a los propietarios que bajen sus expectativas, que estén dispuestos a aceptar un precio más bajo o incluso por debajo del precio que piden inicialmente. Por eso ves que hay más casas en venta y que los precios están más bajos. Muchas personas no quieren vivir en casas más pequeñas o en áreas de la ciudad donde pueda haber más problemas. Por ejemplo, imaginemos que una familia quiere mudarse a un vecindario seguro con buenas escuelas y parques para que sus hijos jueguen. Sin embargo, los precios de las casas en ese vecindario son muy altos y no pueden permitírselo. Entonces, esperan a que los precios bajen o intentan encontrar una buena oferta. En el pasado hubo una crisis en el mercado inmobiliario en 2008. Fue un momento difícil para muchas personas porque los precios de las casas bajaron mucho y muchas personas perdieron sus hogares. Pero la situación actual es diferente. No estamos en una crisis similar a la de 2008. En ese momento, los bancos daban préstamos a personas que no podían pagar las hipotecas. Ahora los bancos son más cuidadosos y verifican si las personas pueden pagar antes de darles una hipoteca. Sin embargo, hay algo importante que mencionamos antes. Las tasas de interés pueden cambiar. Es difícil predecir exactamente qué pasará en los próximos 12 meses con el mercado de las casas. Podría haber una estabilización y los precios podrían bajar gradualmente. Pero no podemos estar seguros de cuánto ni por cuánto tiempo. Dependiendo de la economía y de cómo las personas manejen sus finanzas, el mercado podría variar. Algunas personas podrían encontrar buenas ofertas y comprar casas a precios más bajos. Mientras que otras podrían tener dificultades para pagar sus hipotecas y necesitar vender sus casas. Imagínate que hace 12 meses querías comprar una casa que costaba alrededor de 200.000 dólares. Antes, si conseguías una hipoteca, los pagos mensuales eran como de 600 a 700 dólares, más o menos. Pero ahora, los pagos se han disparado a más de 1.700 dólares. Es una pasta enorme. Y eso hace que sea muy difícil para mucha gente poder permitírselo. Si la quisieses comprar ahora, te toca pagar un montón de dinero cada mes por las tasas de interés altas. Entonces, tienes que decidir entre pagar esa cantidad astronómica todos los meses, o conformarte con una casa más pequeña o en una parte de la ciudad que no te guste tanto. Pero, oh sorpresa, hasta en esos lugares tendrías que pagar lo mismo que habrías pagado hace 12 meses por la casa que querías en un buen barrio. Y eso es algo que la gente no quiere. La situación es complicada para mucha gente. Si no tienes un sueldazo, o no puedes poner más dinero para reducir la cantidad de dinero que necesitas pedir prestado, es casi imposible para los que quieren comprar su primera casa conseguir una hipoteca con esas tasas de interés altísimas. Si ya tienes una casa y estás pensando en mudarte o necesitas refinanciar tu hipoteca, la cosa también está complicada. Tienes que pensarlo muy bien. Por ejemplo, si tienes una hipoteca fija y se te acaba el plazo, tienes que decidir si puedes pagar las cuotas mensuales con las tasas de interés variables, que pueden ser del 5 al 7%. O quizá tienes ahorros y puedes pagar parte de la hipoteca para que cuando cambies a tasa variable, solo pagues un poquito más en intereses en lugar de mucho más. Pero tienes que estar preparado para pagar el doble o incluso el triple de lo que pagas ahora en tu hipoteca fija. Y si eres un inversionista que compra casas para alquilar, las tasas de interés son una locura en estos momentos. Para vosotros no es buen momento. Cuando piden una hipoteca para comprar una casa para ponerla en alquiler, les hacen pruebas de estrés para ver si pueden pagarla con los ingresos del alquiler. Pero ahora esas pruebas son más duras que nunca. Ponen las tasas de interés al 8,5% y encima quieren que los ingresos del alquiler cubran más del 125 al 145% de la hipoteca. Es una pasada. Eso hace que sea prácticamente imposible encontrar casas que te den beneficios con las rentas que tienes que cobrar. En fin, los tiempos están difíciles ahora mismo por las tasas de interés altas. Así que si estás en una buena situación, lo mejor es quedarse donde estás y ver cómo evoluciona el mercado. Si estás pensando en comprar o mudarte, ten en cuenta que los costos serán mucho más altos. Así que tendrás que buscar opciones más baratas o tener paciencia y esperar a que las cosas cambien. Menudo lío, ¿no? Si no sabes si comprar o alquilar una casa, vamos a ver si esto te aclara un poco. Si compras una casa, a medida que pagas tu hipoteca mensualmente, vas construyendo un patrimonio. Imagínate que compras una casa por un valor de 200.000 dólares. Supongamos que después de algunos años, el valor aumenta a 250.000. Eso significa que ganaste 50.000 dólares en patrimonio. Es como si la casa se convirtiera en una especie de hucha gigante que se llena poco a poco. Sin embargo, debes recordar que también hay gastos adicionales asociados con ser propietario de una casa, como los impuestos, el seguro y las reparaciones. Ahora, hablemos del alquiler. Si decides alquilar una casa en lugar de comprar, podrías pagar alrededor de 1.000 dólares al mes por un alquiler similar. Al alquilar no tienes que preocuparte por la hipoteca ni por los gastos de mantenimiento de la casa, ya que eso es responsabilidad del propietario. Además, si hay problemas con la casa, es el propietario quien debe solucionarlos. Eso es un ahorro de responsabilidad tremendo, y la felicidad se alcanza con pocas responsabilidades. ¿Pero qué pasa con el aspecto financiero a largo plazo? Bueno, alquilar puede darte más flexibilidad. Si no estás seguro de cuánto tiempo te quedarás en un lugar o si prefieres evitar los gastos adicionales asociados con la propiedad de una casa, el alquiler también podría ser una opción más conveniente. También te brinda la libertad de cambiar de lugar si lo necesitas, sin tener que lidiar con el proceso de vender una casa. Sin embargo, es importante tener en cuenta que al alquilar no estás acumulando patrimonio. Es como si estuvieras pagando por el derecho de vivir en una casa, pero no estás construyendo una inversión a largo plazo. Entonces, ¿qué opción es la mejor para ti en este momento? Pues depende de tus circunstancias y tus metas a largo plazo. Si tienes un trabajo estable y ahorros suficientes para cubrir los gastos de una casa, y si planeas quedarte en la misma área durante varios años, comprar una casa podría ser una buena inversión. Es como tener tu propio espacio personalizado y la satisfacción de ser propietario. Por otro lado, si prefieres tener más flexibilidad y no quieres preocuparte por los gastos adicionales asociados con la propiedad, el alquiler puede ser una opción más conveniente para ti. Puedes elegir diferentes lugares y vivir diferentes experiencias sin la carga de la responsabilidad de una hipoteca. Además, al alquilar te permite invertir en bolsa tus ahorros. De hecho, alquilar una casa e invertir tus ahorros en el S&P 500 puede ser mejor opción que comprar una casa. Imagina que tienes 100 dólares y estás pensando en qué hacer con ese dinero. Una opción sería comprar una casa, ¿verdad? Sería emocionante tener tu propio hogar, pero también requiere mucho dinero y tiempo. Otra opción sería invertir ese dinero en el S&P 500. ¿Sabes qué es el S&P 500? Es un grupo de 500 empresas grandes y famosas que cotizan en la bolsa de valores. La primera razón por la que invertir en el S&P 500 puede ser una buena idea es que te permite ser parte de ese grupo de empresas. Si compras acciones del S&P 500, estás comprando una pequeña parte de todas esas empresas. Aquí viene algo interesante. A lo largo del tiempo, el S&P 500 ha demostrado ser la mejor inversión en cuanto a rentabilidad y seguridad de todas las opciones que hay para invertir. Si miramos los últimos 20 años, que es un tiempo relativamente común para una hipoteca, el promedio de crecimiento anual del S&P 500 ha sido de alrededor del 10%. Entonces, vamos a comparar el rendimiento que te dan 300.000 dólares invertidos durante 20 años en el S&P 500 o en una casa. Si invertimos 300.000 dólares en el S&P 500 y suponemos un crecimiento anual promedio del 10%, después de 20 años, tendríamos aproximadamente 2.018.249,98 dólares. En cambio, si compramos una vivienda por 300.000 dólares y suponemos un aumento del valor de la propiedad del 5% anual, después de 20 años, la vivienda podría valer alrededor de 789.000 dólares. Puedes ver que la inversión en el S&P 500 generaría un beneficio mucho mayor a largo plazo del tiempo en comparación con la apreciación del valor de una vivienda. Sin embargo, es importante recordar que estos cálculos son solo estimaciones de lo que ha sucedido en el pasado. No tienes la seguridad de que el barrio donde vayas a comprar la casa se revalorice mucho por algún motivo y la rentabilidad anual sea mucho mayor a ese 5%, ni que suceda algo en el barrio que haga que sea menor. Con el S&P 500 puede que haya años que la vivienda te dé más rentabilidad y otros menos, pero lo que ha demostrado tras décadas es que su rentabilidad media es en torno a ese 10%. Ahora, no quiero decir que invertir en el S&P 500 sea la mejor opción para todos. Comprar una casa también tiene sus ventajas, como tener tu propio espacio y no tener que preocuparte por pagar alquiler. Pero invertir en el S&P 500 puede ser una opción emocionante y rentable a largo plazo. Recuerda que el mercado inmobiliario puede ser variable. Los precios de las casas y los alquileres pueden subir o bajar dependiendo de la demanda y otros factores económicos. Por eso es importante investigar y hablar con expertos en bienes raíces para tomar una decisión informada. En resumen, comprar o alquilar una casa depende de tus circunstancias y preferencias personales. Ambas opciones tienen ventajas y desventajas. Comprar una casa te permite construir patrimonio y tener una inversión a largo plazo. Pero también conlleva gastos adicionales y compromisos. Alquilar te brinda más flexibilidad y menos responsabilidades, pero no acumulas patrimonio. Así que tómate tu tiempo para pensar qué es lo mejor para ti y tu familia. Habla con tus padres, investiga sobre el mercado inmobiliario allá donde tengas pensado quedarte en muchos años y piensa si estarías feliz viviendo allí. Porque más allá del dinero, eso es lo más importante. Esperamos que te haya gustado el vídeo. Si es así, nos ayudaría muchísimo que nos dejases un comentario, ya que la red neuronal de YouTube esto lo valora muchísimo y así recomienda nuestros vídeos a más gente. Le dieses a like y actives la campanita para que te llegue una notificación cuando subamos nuestro próximo vídeo. Así que nos vemos en él. Un saludo.